Estamos en Espacio Ciudadano y seguimos con estas impresiones, con estos puntos de vista y por supuesto con estos reclamos de justicia que han hecho mujeres oaxaqueñas, mujeres que han tenido la desgracia de sufrir la pérdida violenta de sus hijas, les fue arrebatada la vida por gente muy cercana a ellos. Vamos a ver esta otra impresión que captamos en este recorrido que hicieron precisamente con motivo del 10 de mayo y en demanda de justicia. Y sí, realmente es preocupante. Es ahora cuando se debe de reaccionar, porque nosotras como mujeres estamos propensas a que algo así nos pueda ocurrir y si no levantamos la voz pues va a ser demasiado tarde. ¿Se sienten seguras? Sí. Digo, ¿se sienten seguras en esta sociedad ustedes, mujeres? No, pues ahí sí, aunque tengamos derechos y todo eso, lamentablemente pues la inseguridad y esa mentalidad machista sigue prevaleciendo. Hablando de leyes, hablando de aplicación de justicia, hablando de investigaciones, ¿tú crees que ha sido la conducta adecuada que han asumido las autoridades para hacerles llegar la justicia a estas mujeres que hoy están manifestándose? Lamentablemente pues no, no ha sido adecuada y todavía se sigue con esa falta de educación, de valores y de respeto hacia las mujeres que se van inculcando y que hacen falta que se inculquen a los pequeños desde luego. Bueno, y así es como se sienten las jóvenes oaxaqueñas inseguras con el riesgo de que en cualquier momento pueda ocurrir algo similar a lo que ha pasado con tantas y tantas jóvenes asesinadas. Rápidamente, auditorio, hemos logrado contactar a la profesora Nelly Martínez Echartea y es integrante del colectivo Musobi, Mujeres Sobreviviendo a la Violencia. Y le comentaba, lo hemos hecho porque nos llegó esta información en el sentido de que el gobierno municipal, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, pretende entregar en como dato las nuevas instalaciones del refugio municipal para mujeres a una organización social. Queremos salir de dudas, saber qué hay en relación a esto y es por eso que tenemos hoy en la línea telefónica a la profesora Nelly Martínez Echartea. Profesora, muy buenas tardes, saludándole a Juan Antonio Ilescas del programa Espacio Ciudadano. Sí, buenas tardes. Profesora, ¿qué hay de cierto en esta información que ha surgido y que está circulando ya insistentemente? ¿Pretende realmente el gobierno municipal entregar este albergue, este refugio destinado a dar atención a mujeres que han sufrido violencia, dárselo a una organización social? Esa es la información que tenemos, en el sentido de que estamos solicitando una reunión con el presidente municipal para que aclare todas las dudas y para que nos confirme o nos niegue la información que tenemos, en el sentido de que el albergue va a ser dado en como dato a una organización social. ¿Qué cambiaría en el hecho de que lo administre el gobierno municipal o una organización social? ¿Cuál sería la diferencia, profesora? Mire, desde el trienio anterior, al presidente municipal anterior se le había presentado cuando era candidato un proyecto para que pudiera establecerse en la ciudad de Oaxaca un albergue que cumpliera con los estándares internacionales. Sin embargo, bueno, las organizaciones que lo presentamos no tuvimos eco, a pesar de que se había hecho el compromiso. Y en esta administración se pretende continuar con ese vicio, porque hasta donde tenemos información se pretende otorgar este incomodato a una organización civil de la que forma parte la anterior directora del Instituto Municipal de las Mujeres. Oiga, qué curioso, ¿no? Como organización civil me imagino que va a recibir recursos para poder operar. Así es, y desde el punto de vista de nosotras las defensoras de derechos humanos de las mujeres, no coincidimos con esa decisión, puesto que la obligación la tiene el Estado, la obligación de proteger a las mujeres víctimas de violencia es del Estado. Y si se otorga a alguna organización, pues existe la posibilidad de que haya desvío de recursos y que no se brinde la atención que se debe a estas mujeres, revictimizándolas como usualmente ocurre. ¿Cuántas mujeres reciben actualmente atención, asesoramiento y acompañamiento, por supuesto, en este refugio, en este albergue? Mire, ignoro la cifra exacta, no son datos del dominio público. Sí, lo que estamos haciendo es poniendo en vulnerabilidad a las mujeres porque pues entonces la información puede salir al público y los violentos pueden realizar acciones contra las mujeres albergadas. ¿Ya las atendió el presidente municipal? No, nos atendió su secretaria y quedó de informarnos en un momento si nos va a atender o se nos va a dar una cita. Y en ese momento lo que hicimos fue dirigirnos a hablar con la licenciada Bárbara Chávez, que es la regidora de derechos humanos. Bueno, en caso de no ser atendidos, ¿qué va a pasar, profesora? Este es un asunto que preocupa, digo, ya usted lo ha expuesto. Una organización social a cargo de un refugio, administrando un refugio para mujeres que han sufrido violencia, da la impresión de que podría obtener lucro indebido, malversar los recursos que le da tanto el municipio como el gobierno. Bueno, digo, ¿qué va a pasar si no son escuchadas, si no son atendidas? Mire, estamos en un primer momento reunidas de manera urgente, pero de no obtener la respuesta que solicitamos de la reunión, pues tendremos que ponernos a conversar y hacer decisiones acerca de qué vamos a hacer. Profesora, por último, después de esta marcha del 10 de mayo, ¿qué consiguieron? Aún nada. Aún están las madres en espera de que las autoridades se comuniquen con ellas. Se seguirá insistiendo en que el presidente del Tribunal Superior de Justicia las reciba y les informe de los estados que guardan los legajos de investigación. Oiga, no sé si usted está enterada, pero hace algunos instantes otra mujer fue asesinada en la colonia La Joya, en San Martín, Mexicapan. Digo, ¿seguimos teniendo muertes de mujeres en Oaxaca? No, no tengo la información. Lamentablemente la violencia no se logra detener a pesar de las campañas y a pesar de todas las acciones que se hacen para poder abatirla. Es el resultado del no ejercicio de la ley. Es el resultado de que no tenemos las condenas para los feminicidas que están detenidos y que el Poder Judicial sigue siendo omiso. Oiga, y bueno, las leyes y los tratados internacionales, ¿qué nos dicen sobre esta situación? Bueno, la Corte Interamericana considera al Estado responsable de la seguridad de las mujeres. Inclusive nuestro país tiene ahí una sentencia, en el caso González y otras, comúnmente conocido como campo algodonero, en el sentido de que es responsable de brindar la seguridad de libre tránsito de las mujeres y la seguridad también en sus hogares. Es claro que el Estado mexicano no ha respondido a esta sentencia y las deudas con las mujeres continúan siendo cada día mayores. Profesora, algo más que quiera agregarnos. Pues a la ciudadanía que se mantengan observadores de este proceso y que en la medida de sus posibilidades, pues se unan a estos reclamos que deben partir de la sociedad para que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, pero en consecuencia con las obligaciones que tienen. Deli Martínez Echartea, integrante del colectivo Mujeres Sobreviviendo a la Violencia. Muchísimas gracias por ponernos al tanto sobre esta situación. Esperamos que el presidente municipal de Oaxaca de Juárez las atienda y les pongan claro qué es lo que va a pasar con este refugio, con este albergue. Les preocupa, por supuesto, el hecho de que pudiera pasar a manos de una organización civil que está bajo la responsabilidad del manejo de quien ocupó la responsabilidad en el Instituto Municipal de las Mujeres. Muchísimas gracias, Nelly Martínez Echartea. Y mire, sobre este asesinato del que le comentaba al inicio del programa, nos dan a conocer más datos. La víctima, María del Carmen Vázquez. Hay gente que le estaba confundiendo con la profesora Carmen Vázquez, conocida como la Jicayán. Parece ser que la sección 22 ya deslindó a esta maestra. Dicen que no se trata de la misma persona, es un homónimo, pero como quiera que sea, es lamentable el asesinato de otra mujer en Oaxaca, en pleno centro de la ciudad. Hechos ocurridos en la colonia La Joya, en San Martín, Mexicapan, hace algunos instantes auditorio. Nosotros seguimos pendientes de toda esta información y yo quiero recordarle que MVM Televisión está realmente preocupado por su salud y por ese motivo ha preparado un evento magnífico, un evento que va a llevar situaciones favorables a su salud. El próximo 3 de junio, a partir de las 9 de la mañana, estaremos en Santa Lucía del Camino, a un costado del Palacio Municipal. Va a otorgar de manera gratuita limpiezas dentales, toma de presión arterial y de glucosa. Además, se van a impartir conferencias por la salud a las y las ciudadanos de escasos recursos económicos. Usted nos puede acompañar a partir de las 9 de la mañana, este 3 de junio. MVM Televisión, 5 años contigo. Llegamos al final de este programa auditorio, nos despedimos, pero nos vemos el próximo lunes en punto de las 11.30 horas de la mañana. Canal 071 o si lo prefiere a través de internet www.mvmtelevisión.com. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!